Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas Este es el segundo video amigos, el cual vamos a jugar nuevamente en las fresitas Y pues vamos a jugarle una puesta escalereada en la cual me dejaron el otro día en los comentarios Y vamos a poner la prueba amigos, vamos a ver que sale Me recomendaron que me fuera de 3 líneas, de 3 a 9 líneas Que la primera línea no la utilizara, vamos a ver si nos funciona Nos vamos a ir al máximo y pues vamos a iniciar con 3 líneas por 5 La primera línea o de una línea no vamos a jugar Nos vamos a ir de 3 a 9, nos regresamos a 3 a 9 y así sucesivamente Vamos a ver que sale amigos, gracias por todo su apoyo, yo soy su amigo moneditas oficial Y aquí andamos a la orden, vamos a iniciar con 500 pesitos y a ver como nos va en este video Gracias por tanto apoyo y pues gracias a toda esa gente que se sigue suscribiendo Y sumando a esta gran familia, la familia moneditas, el team moneditas Y pues ya casi llegamos a los 19.100 amigos, me siento muy contento porque día con día se sigue sumando gente Y pues vamos a continuar, vamos a darle a ver que sale Nos recupera el tiro Si eres nuevo en este canal Te invito a que te suscribas, compartas y recomiendes mis videos Que son de mucha ayuda amigos, para mi la verdad Que compartan y recomiendan mis videos Me ayudan mucho, me ayudan bastante Y no tiene ningún costo Ustedes se suscriban al canal, lo recomiendan Dejan su like, dejan su comentario Y no tiene absolutamente ningún costo Claro que siempre y cuando estén por medio del wifi Este, no gastarán sus datos, verdad Y se me durmió Estamos doblando de a partir del 4 para abajo amigos Y ahorita se me fueron las cabras, como dicen por ahí Nos acaba de dar el bonus de 25 pesos el tiro Vamos a ver que tal nos va amigos Esperemos poder llevarnos un buen premio A ver que sale Y se brincó, mira nomás que premiazo se nos fue Me han estado solicitando ahí que me compre un tripié O un, como se llama, un soporte o algo así Pero realmente me gusta interactuar aquí con el celular Dejen ustedes si les gustaría que grabara mejor con tripié Para que la toma fuera fija O que les haga tomas un poquito más Como dicen por ahí épicas O especiales, no sé Ustedes dejen ahí en los comentarios A ver que sale Buen tiro Bueno, ahora este Ya va a andar yendo con una línea Este Vamos Vamos, vamos El 2 no puede faltar Que siempre lo anda regando En pocas palabras Vámonos Eso es todo Eso es todo Eso es todo Vamos Vamos Mira Ahí está el 2 El 2 siempre lo anda regando Por no decir otra palabra Se aproximan Se aproximan Las fresitas Esperemos Y nos toquen Cuando estemos jugándole 45 pesos A tiro A ver que sale Nada Le ingresamos un poco más de crédito amigos A ver que sucede Nos vamos Con otros 700 pesitos Para no estarle ingresando E ingresando Vamos a ingresarle todo De un solo golpe Y a ver que sucede amigos Vamos a ver Si nos podemos recuperar Los que vieron el video anterior Saben como estuvo la situación Y pues vamos a ver Si en este podemos Irnos Con todo 10 pesitos Los que vieron el video 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 Ahí está Coño Nos sale lo que viene siendo las fresitas amigos Y nos salió de apuesta máxima 45 pesos el tiro Vamos a ver que tal se pone Lo que se es bueno Lo que se es bueno Híjole Nos la vuelve a aplicar amigos Se vuelve a brincar Esa sandía Y la verdad pues nomás se emociona Nomás se emociona 10 pesitos Vamos, vamos Y la verdad pues nomás se emociona No quiere amigos No quiere soltar Nada Ay nomás Mira Faltó una Faltó una Pero Pues lo que se es bueno Ya nos dio 150 con esas tres Intentamos doblarle Y nos da un 6 amigos No señor Ándele como yo Nuevamente nos vuelve a soltar Tres amigos Y aparte las cerecitas 165 Esperemos que nos de un 2 Un 3 Un 4 Para poder doblarlos No No ¡Gracias! Ya no vemos en nada amigos Ahí andan las fresitas Esperemos y no tarden Y más que nada que se vengan cuatro A ver que sale Nada, no quiere Voy a ingresar estos últimos 500 Y nos vamos a ir Con la apuesta máxima amigos Nomás que dejen que los agarre Ahí está, ya los agarró Nos vamos a ir a apuesta máxima Es la que sigue Y así le vamos a jugar Los últimos 500 pesitos amigos Vamos a ver que sucede Y a ver si nos podemos recuperar La verdad vamos con pérdida Los que pudieron ver el video anterior Ya saben cómo está la situación Vamos a ver en este A ver si nos podemos recuperar Y nos vamos con puros tiros de 45 pesos el tiro A ver que sale Ahí está Nos sale el bonus amigos Con tres fresitas No pasa nada Nos dio una oportunidad más Y pues vamos a ver que sucede Esperemos poder llevarnos algo bien Y Ándale Yo pensé que se iba a brincar hasta acá Lo que sea es bueno Lo que sea es bueno Le falta poquito Vámonos Durazno doble 225 por cada uno Buen premio Buen premio Y se salió amigos 630 pesitos nos da Seguimos jugando Vamos a ver Lo más que podemos recuperar Si vemos que nos está bajando el crédito Nos retiramos Y se salió Se está soltando Se está soltando la sandía Y esperemos así siga Puros de esos queremos Puros de esos Este Este Híjole no Estuvo bueno Este Esto es todo Vamos vamos Y hasta aquí voy a finalizar el video amigos Bueno Nos vamos a ir con estos últimos 5 tiros De una línea por 5 Mira A ver que sucede Porque Pues no voy a ir con los 500 pesos Como les comenté Si vemos que el crédito va bajando Mejor nos retiramos amigos Le ingresé 500 pesos Para ver si me podía recuperar Pero no fue así Entonces Lo más conveniente es retirarme Me voy con mis 500 pesos Ya voy con pérdida de antemano Pero pues vamos a ver que sale En los próximos videos Gracias por todo su apoyo Esto es su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y aquí andamos a la orden Formen parte de esta gran familia La familia Moneditas Oficial O el team Moneditas Y aquí vamos a andar Al pendiente amigos Vamos a ver que sale En los próximos videos Gracias por tanto apoyo Último tiro Y nos vamos Chao 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 Chao